Aplicación práctica Parashat Das Ria Es muy conocido el ejemplo en el cual una manzana dañada en medio de otras puede de igual manera llevarlas a su mismo estado, por lo cual es necesario separarla para que aquellas estén a salvo del contagio. El Eterno dictaminó que una persona que tenga indicios de Zaraat debe acatar algunas instrucciones para determinar si efectivamente tiene el mal en especial ser separada de la comunidad. Esto tenía por objeto preservar a la persona, así como también a las demás de ser llenas del mal, aunque quien lo poseía podría ser propenso a que la señal de Zaraat se aumentara. Esto nos enseña que el mal que puede haber en nuestro ser fácilmente puede crecer a veces más que el bien, porque el Yetser Ará tiene muchas oportunidades de proponernos en variadas formas que nos alejemos del camino de santidad al que hemos sido llamados. Si cometemos faltas, lo mejor que podemos hacer es tratar de no contagiar a las demás personas, como sucede con el caso de las manzanas, sino más bien reflexionar sobre nuestro camino, siendo muy honestos al reconocer cuándo hemos fallado, de manera que hagamos lo que nos corresponda para volver al camino de la Torah y sus mitzvot. Hoy no tenemos templo físico, pero cada uno de nosotros es un templo en el cual mora el aliento de la presencia divina y por ello es necesario tener la casa limpia para que en lugar de contagiar a los demás con el mal, seamos portadores de una luz que sea transmitida a los demás y, al adquirirla para sus vidas, lleguen a ser coherederos de las promesas hechas por el Eterno a nuestro pueblo. Es importante tener en cuenta que muchas cosas que queremos en nuestra vida no se nos dan por causa de la impureza que existe en nosotros y que es traída por el pecado. Por ello, no sobra nunca revisar nuestras acciones y hacer ticún cuando sea necesario. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.